Estaré contando el tiempo en mí Contando hasta morir ¿Qué falta me haces aquí? Estaré volando entre niebla y el mar Volando entre dioses y paz Qué rabia que ya tú no estás ¡Gracias! Llorando Me la paso llorando Me la paso ignorando Me la paso en ti Llorando Me la paso llorando Me la paso ignorando Me la paso en ti Llorando Me la paso Me la paso Me la paso Me la paso Me la paso